A lo largo del planeta existen grandes transatlánticos con todo tipo de lujos para acoger a los clientes más selectos. En dichos navíos hay una gran variedad de servicios que hacen muy cómodo el viaje. Veamos cuáles son los 5 cruceros más lujosos del mundo. Número 5 Crystal Serenity es un crucero estadounidense creado el año 2003. Pertenece a la compañía Crystal Cruises y su creación costó unos 350 millones de dólares, midiendo unos 250 metros de largo por 32 metros de alto. Tiene una capacidad para más de mil pasajeros, destacando por sus amplios espacios, todo tipo de servicios y el lujo general en toda su construcción. Número 4 Silver Sea Silver Cloud es un barco monegasco creado el año 1994. Pertenece a la compañía Silver Sea Cruises, midiendo unos 150 metros de largo por 22 de alto. Es un crucero lujoso que se caracteriza por su pequeño tamaño, contando con una capacidad para 300 personas. Destaca por su oferta gastronómica de calidad, piscina de olas o su servicio de mayordomo privado para sus clientes. Número 3 Freedom of the Seas es un crucero estadounidense construido el año 2005. Forma parte de la compañía Royal Caribbean International, teniendo un coste de unos 800 millones de dólares. Mide unos 340 metros de largo por 75 de alto, contando con una capacidad para 3.600 pasajeros. Destaca por su enorme tamaño, ofreciendo todo tipo de lujos, entre los que destacan sus casinos, su pista de patinaje o un cuadrilátero de boxeo. Número 2 MV Oasis of the Seas es un crucero estadounidense creado el año 2008. Es propiedad de la empresa Royal Caribbean International y tuvo un coste de unos 1.400 millones de dólares. Tiene un tamaño de 360 metros de largo y 72 de alto, contando con una capacidad para 6.400 pasajeros. Destaca por su enorme superficie y ofrece todo tipo de servicios de alta calidad, ya sean restauración, piscinas o todo tipo de entretenimiento. Número 1 RMS Queen Mary 2 es un transatlántico inglés creado el año 2003. Pertenece a la compañía Royal Caribbean International, teniendo un coste de 900 millones de dólares. Su tamaño es de 345 metros de largo por 72 de alto y tiene una capacidad para 2.600 personas. Tiene una gran variedad de lujos internos como son su planetario o su guardería de mascotas. El Queen Mary 2 es el crucero más caro, más grande y más lujoso de toda la historia.